Paralelo Turístico Hace entonces el Cinturón de Seguridad y comencemos a viajar. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Estamos una vez más en Santa Elena, este hermoso paraje aquí junto al río Paraná. Carina Spahn, gracias por recibirnos una vez más, la verdad que renovándose permanentemente. ¿Cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo les va a ustedes? La verdad que para nosotros siempre es un placer recibirlos. Nos pone muy contentos tener visitas en nuestra ciudad. Y también, como vos decís, seguir mostrando y seguir llegando a todos los televidentes con las propuestas que tenemos y con las mejoras que se vienen haciendo en nuestra ciudad. Porque la verdad que venimos apostando muy fuerte a lo que es la actividad turística desde el sector público, con todas las obras, con todas las refacciones, con toda la infraestructura que se ha anexado a toda esta propuesta para el santelenense y también para quienes nos visitan o nos eligen. Y también desde el sector privado, también viene una fuerte impronta en poder mejorar, en poder sumar servicios. Se están anexando nuevos alojamientos, nuevos gastronómicos, nuevas propuestas de cerveceros artesanales también que se han ubicado en locales en distintas partes de la ciudad y donde también están ofreciendo su cerveza y un servicio nuevo como bar y acompañando siempre con algo de gastronomía. Entonces todo eso suma a que tengamos una ciudad con amplia gama de ofertas para todos los gustos, para todas las edades, para todos los bolsillos, digo yo también, digamos. Así que eso la verdad que nos pone muy contentos, digamos, que vamos por el camino de poder ser un destino turístico importante en lo que es la costa del Paraná. Además de los servicios turísticos que van creciendo, también hay un desafío muy importante encarado por la ciudad en renovarse, en modernizarse. La verdad que en estos años que los hemos visitado vimos grandes cambios y eso es muy importante porque a veces tenemos la pesca, tenemos la gastronomía pero si después la arquitectura de la ciudad no acompaña, no se va embelleciendo también eso es como que queda a la mitad sin resolver. Vemos avenidas renovadas, bueno, la semipeatonal que se hizo que la verdad está cada día más bonita y bueno, la costanera que se ha extendido con este paseo realmente que ha quedado magnífico todo está encolumnado hacia el mismo lado, los privados y el sector público trabajando a pleno para que Santa Elena sea realmente una perla turística aquí en el río Paraná. Sí, todo esto viene en el marco de los 150 años que estamos transitando, el cumplir nuestra ciudad de los 150 años y como gestión nos hemos propuesto con el Intendente Daniel Rossi a la cabeza, digamos, y todas las áreas, en poder mejorar, en poder renovarnos, reorganizarnos. Entonces, en esta nueva Santa Elena que le decimos nosotros, justamente se han reacondicionado, se han recuperado espacios, no solamente las avenidas sino también el muelle histórico, acá en lo que es la zona de la costanera se recuperó y hoy está convertido en un nuevo paseo, un nuevo punto de encuentro con un escenario donde casi todos los fines de semana se le da la oportunidad en un ciclo que se llama Música al Río, a los distintos artistas y músicos que tenemos localmente, que la verdad que también tenemos una amplia variedad de todos los estilos y eso está bueno, poder brindarles a los locales un espacio, un lugar, acondicionarlo para que esté acorde, para que ellos puedan brindarse y mostrar todo lo que ellos saben hacer. En esto también acompaña la Feria Manos Santelenenses, cuando se hacen todas estas jornadas, casi todos los fines de semana y bueno, después también tenemos el camping, el camping que se lo ha acondicionado, se han redistribuido las parrillas, las churrasqueras en realidad y esas churrasqueras están equipadas con parrillas, palitas, atizadores, tienen su mesa, tienen su toma corriente, entonces no solamente para el acampante, sino para quien quiera venir a disfrutar un día como hoy, al lado del río, poder compartir con la familia, con los amigos, festejar un cumpleaños, están los quinchos también, se han anexado quinchos nuevos, tenemos dos sectores, sector norte, sector sur, divididos por una bajada de lancha, que nuestro principal producto es la pesca, como vos decías, pero estamos justamente, venimos trabajando muy fuertemente en ofrecer otras cosas más, no solamente que sea pesca y carnaval nuestra ciudad como lo ha sido históricamente, sino que hoy por hoy ya hay varios circuitos, circuitos con visitas guiadas que se hacen, ya sea por cuidadores de la casa común, que ellos tienen su circuito especial, después también está el turismo religioso, el museo que siempre tiene algo nuevo para ofrecer, después también tenemos el viñedo que se hace con sus visitas guiadas, las distintas cervecerías, como decía, hay dulces artesanales que han abierto sus puertas justamente en sus casas para que quien quiera ir y conocer, degustar, y a su vez comprar también lo pueda hacer, y después toda la parte gastronómica, tanto en la costanera como en distintos puntos de la ciudad, que cada uno va teniendo su impronta y va descubriendo qué ofrecer de distinto, que eso también hace todo lo que tiene que ver con el servicio turístico. Karina, hacemos una pequeña pausa y después volvemos, le decimos al público que no se vaya. ¡Suscríbete al canal!